Todo está listo, todo está listo, para que este domingo 19 de marzo vivamos una fiesta más con el estilo y la magia del fantástico Valentino, evento dedicado a toda la familia Domingo 19 de marzo, acceso a partir de las 8 de la noche, la cita es en Avenida Prolongación División del Norte 56-17 en Iguana Rana, Xochimilco En cabina tendremos la participación de todo el team y la presentación del nuevo integrante Alex Rodríguez Además un set especial por parte del señor Alex Mendoza No te lo puedes perder, entrada gratis de 8 a 11 de la noche, informes y reservaciones al 55-3451-4526 Fiesta dedicada a toda la familia High Energy Y por supuesto, las cámaras de Mixman Films estarán ahí presentes El Fantástico Valentino